Lola 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 Adiós Lolita de mi vida Ay Lola, Lolita, adiós Lolita de mi vida Lola, Lolita, adiós Lolita de mi vida Hola, si deseas esta edición tal como la escuchas, pero sin la voz del locutor, en la descripción del video está nuevamente Que si Lola por aquí, que si Lola por allá Que si Lola por aquí, que si Lola por allá Rosa, Rosa, está muy buena por una caldosa Pa' la caldosa de Kiki Marina, o pa' la caldosa que venden en la esquina Rosa, Rosa, está muy buena por una caldosa Pa' la caldosa de Kiki Marina, o pa' la caldosa que venden en la esquina Rosa, Lola, Lola Vamos a chocar la bola con Lola ¿Qué necesidad? Vamos a chocar la bola Vamos a chocar la bola Con Lola ¿Qué necesidad? Vamos a chocar la bola ¡Gracias!